Hoy no hay mucho tiempo para saludos porque ya estamos contra el tiempo, tenemos allá el invitado ahí esperando, pero les quiero comentar lo siguiente. Miren, es imposible no hablar del debate, de los debates en el día de anoche, porque la verdad es que todo el país estuvo pues esperando, un país completo pegado a sus pantallas para saber qué le iban a decir sus candidatos, ¿verdad? Bueno, ya vimos el de Santiago, definitivamente el que demostró en Martínez, pues demostró mucha agudeza, mucho conocimiento, pericia, tuvo un desempeño de primera calidad, de primer orden. El debate aquí en Santo Domingo, Distrito Nacional, por la candidatura a senador que lo encabezaron pues Leomar Fernández y Guillermo Moreno. Hay que decir que definitivamente la participación de Omar Fernández fue una participación brillante, una participación que llenó las expectativas de los electores y del país completo. Porque el país le interesa saber la calidad, las condiciones, las competencias que adornan a los candidatos que van a terciar, no importa si es un candidato que pertenece al Distrito Nacional o pertenece a una demarcación específica, cual que sea. Es importante saber cómo va a tener el país esa representación en el Congreso, porque después que usted lo elige en senador de una demarcación de una provincia, cuando usted llega ahí a la Cámara Alta, en este caso, usted es el senador de la República. Y todo lo que usted haga allí pues llenará de orgullo o de vergüenza al país completo, no solamente a los electores de la demarcación por la que usted se presentó. Entonces es importante saber cómo piensan, qué hacen, cómo abordan los temas. Y en el caso de Omar, este pues tuvo un desempeño en donde sus respuestas fueron contundentes, con conocimiento preciso en tema, en todos los temas que pues le pusieron sobre el tapete los moderadores. Tuvo firmeza en sus convicciones y en la manera como abordó los temas, a pesar de que es un muchacho joven, un político joven de apenas 32 años. Demostró allí que aún enfrente de su contendor, contendor que era Guillermo Moreno, un hombre ya de mucha experiencia, no tanto de Estado, porque realmente Guillermo Moreno fue un año fiscal del Distrito Nacional. Así que no es que tiene tanta experiencia en el manejo de la cosa pública, pero es un hombre, ¿verdad? Que la propia vida política en la que se ha desarrollado y desempeñado por la edad, pues uno asume que tiene ya una madurez y una experiencia producto precisamente de esa edad. Omar demostró que su experiencia está cimentada en base a un trabajo de cuatro años que ha desarrollado ahí en el Congreso como diputado en la Cámara Baja. Pudo presentar una gestión productiva, es decir, que además tiene ese dominio, esa macedumbre, ese aura que el país está deseando que tengan nuestros políticos, definitivamente que Omar encarna esa nueva política de la que tanto hemos hablado aquí por estos micrófonos, esa nueva visión, ese nuevo renacer de la política. En la gente, la ciudadanía en sentido general ve en Omar, eso, esa aspiración que como país tenemos de cambiar la política, de hacer un ejercicio político propositivo, con sentido, con propuesta, con respeto, con inclusión incluso, es decir, donde exista el consenso, donde exista el respeto que tiene todo el mundo y que merece todo el mundo a disentir incluso. Es decir, que esa participación de Omar definitivamente que fue, yo pienso, la tapa que le puso al pomo ya de que es el mejor candidato, es la mejor opción para el Distrito Nacional, juventud, talento, capacidad, valores, valores, porque cuando él hace alusión al respeto que deben tener los hijos hacia sus padres, pues pone de manifiesto esos valores familiares y cristianos que son características de nuestro pueblo, pero también el tema de la ética, de la ética en el ejercicio, cuando él dice que no todo se puede hacer en la política, no todo se debe hacer porque vaya a tener alguna rentabilidad política, ¿verdad? Y de eso es que se trata en estos tiempos, de llevar políticos al Congreso que representen esos valores del pueblo dominicano, pero sobre todo que representen esa nueva visión, esa visión diferente, esa política decente, esa política proactiva. Sus compañeros en la Cámara Baja en estos cuatro años, pues todos, incluyendo los de los diferentes partidos que están allí representando, pues todos coinciden en que Omar es un político decente, un político trabajador, un político productivo que se ocupa de hacer su trabajo, se ha ocupado de hacer su trabajo en la Cámara Baja, pero lo ha hecho en el contexto del respeto a los demás, no importa de qué partido sean, es decir, que este debate ha servido para que la población pueda medir en su justa dimensión la calidad de la representación que nosotros como pueblos estamos demandando y que tanta falta hace en el Congreso. Tenemos un Congreso que nunca como ahora ha sido tan criticado por la baja calidad de los representantes que tenemos allí, representantes sin ningún criterio de cuál es su responsabilidad frente al país y frente a sus electores, pero muchas veces incluso sin ni siquiera la preparación básica mínima para poder pararse en una curul y sostener un discurso para poder pues abogar o sustentar un tema, una política, una propuesta legislativa. Es decir, que yo pienso que ganó el país con este debate anoche. Esperamos que los debates que continúan hoy y mañana pues sigan siendo de la misma calidad que ha sido este del nivel senatorial, los santiagueses tienen ya claro cuáles serían sus mejores representantes o cuál sería su mejor representante en el Congreso y por supuesto el Distrito Nacional también tiene claro, reafirma quién será su próximo senador aquí en el Distrito Nacional. ¡Llévate la fútbol! ¡Suscríbete al canal!